Estás picando de vicio No me dejas descansar El último cigarro Yo ahora te lo voy a dar Que es lo que pasa mi socio Que no te pones a nada No te gastas ni un kilito Y lleves de la picada Bárbaro, bárbaro Que barbaridad más bárbara Ya tú estás fuera de juicio No tienes comparación Tú no te pones a nada Estás picando de vicio Estás que comes candela Estás picando de vicio Déjame que todo mi socio No vengas a molestarme Que con el gas que tú tienes Que no vas a dejarme Estás que comes candela Estás picando de vicio Siempre en la esquina parado Listo para la picada No me vengas a contar Para ti no tengo nada Estás que comes candela Estás picando de vicio Tomás Estás picando de vicio Estás picando de misión Tengo que cerrar las puertas y ventanas de mi casa Cuando te veo caminar y pegadito la pasas Estás que comes candela Estás picando de misión Callado el último cigarrito que tenía te llevaste Y para colmo de pan Candela tengo que darte Estás que comes candela Estás picando de misión